MORTAL COMBAT 4 ¿Por qué el 4? Porque siento que no tiene la atención que se merece Pues si bien no fue el mejor Mortal Kombat que pudo haber salido Si bien es uno de mis favoritos, lo reconozco, no es tan bueno como otros De igual manera creo que innovó en muchas cosas Y hay muchas cosas que hubieran estado buenas si las hubieran explorado más Así que decidí hacer este video para hablar de las cosas buenas y malas que tiene el Mortal Kombat Y más o menos sacar una conclusión de por qué se lo suele, no menospreciar Pero se lo suele olvidar seguido Así que bueno, espero que disfruten el video y empecemos La primera de las cosas buenas que vamos a hablar es que fue el primer Mortal Kombat en estar en 3D Esto lo digo desde el punto de vista de los gráficos, no la jugabilidad Porque nunca me convenció esto de jugar en 3 dimensiones en Mortal Kombat Siempre me pareció que le quedaba mejor el gameplay en 2D Si bien dije eso, yo creo que el hecho de que esté en 3D es bueno Porque da lugar a más variedad de fatalities, personajes Si bien eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante Y escenarios Sin mencionar, bueno, los finales en 3D que todos conocemos Que ahora son conocidos por los malos que son Pero en su época eran bastante innovadores Así que esa es la primera de las cosas que destaco del Mortal Kombat 4 Otra de las cosas buenas e innovadoras que considero yo Es que cambiamos de antagonista Espero que los fanáticos de Shao Kahn no se enojen Pero la verdad que estaba repodrido ya Porque lo tuvimos como jefe final en el 2, en el 3, en el Ultimate y en el Trilogy La verdad que ya cansaba Si bien son revisiones del mismo juego, más o menos El Ultimate y el Trilogy son revisiones del 3 Igual sigue siendo repetitivo porque los vendían como juegos separados Y esto ya cansaba la verdad Era Shao Kahn siempre al final de todos los juegos Me hace acordar a Street Fighter con Bison Que muchas veces se repite Bueno, yo considero que es positivo esto de haber puesto a Shinnok como jefe Después, cómo lo manejaron a Shinnok como jefe es otro tema Pero fue bueno ver que hayan cambiado de antagonista Más cuando haces que el antagonista pase de un simple emperador A un dios antiguo, ¿no? Yo creo que fue bueno el cambio ese Otra cosa que destaco es el soundtrack La verdad que para mí es uno de los mejores de toda la franquicia Y bueno, tanto como con el juego siento que no se habla lo suficiente O lo que se merece de este soundtrack Si no, más que explicarles por qué Prefiero que escuchen un par de segundos del soundtrack Y saquen conclusiones ustedes Si es bueno o no ¡Suscríbete! 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 Otra cosa que quiero destacar de Mortal Kombat 4 son los finales en Full Motion Video Esto vendría a ser como cinemáticas pre-renderizadas Si bien esto solo está presente en las versiones de Playstation 1 y PC Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta Más para la época Porque no se le tenía tanta atención a la historia en los juegos de pelea como hoy en día Hoy tenés modo de historia, tenés los finales, todo Pero que los hayan hecho en Full Motion Video animados y actuados Es algo que me voló la cabeza en la época Nunca lo había visto Y yo creo que lo deberían volver a hacer Pero nunca más lo volvieron a hacer Desde Deadly Alliance hasta el Mortal Kombat 11 Hicieron texto o pequeñas animaciones Con... bueno, con narradas de fondo Nunca las volvieron a hacer así, actuadas como en el Mortal Kombat 4 Yo creo que deberían volver a hacerlo Porque es algo que me gustó mucho cuando salió Y con la tecnología de hoy en día podría salir mucho mejor Para los que jugaron Mortal Kombat 4 El siguiente punto les va a parecer un chiste Pero lo que voy a destacar a continuación es Mejoras en la inteligencia artificial Escúcheme, antes de reírse, escúcheme Ustedes vieron, habrán notado los que jugaron los Mortal Kombat viejos Lo imposible que es el 2 Lo insoportable que es el 3 Y lo sádico que es el Trilogy Porque siempre la inteligencia artificial Más en las dificultades más altas es imposible Lee todo lo que vas a hacer Anticipa todo lo que vas a hacer antes de que lo hagas Los que lo jugaron lo van a entender lo que dio En el 4 Si bien tiene sus injusticias Porque a veces te leen Como que predicen lo que vas a hacer O bloquean en el momento justo O spamean movimientos especiales Sigue dándote chances Sigue siendo jugable y sigue siendo ganable Más con las dificultades de intermedio para abajo Si bien no estaba del todo arreglado Como lo iba a estar en los juegos de Playstation 2 Creo que fue el principio del camino A hacer un poco más justo el Mortal Kombat Peleado contra la computadora Lo siguiente que me gustó fue la variedad de modos de juego Si bien esto más o menos en el Trilogy O en el 3 mejor dicho Estaba como siendo probado con el modo torneo En el 4 agregaron modo torneo Modo en equipos Y modo endurance Que vendría a ser como un modo survival Te peleas con todos los de la torre Con una sola barra de vida O te peleas con todos los personajes de juego Con una sola barra de vida Me pareció bueno Y me pareció que le da Más rejugabilidad Para poder mejorar las habilidades que tenés Y para poder practicar Hablando de practicar También tiene un modo práctica Yo no lo uso mucho Pero supongo que para alguien será necesario O útil Así que eso también es bueno destacarlo Algo más que me gusta del Mortal Kombat 4 Es el sistema de armas Antes en el 3 En el Ultimate Cuando hacías un combo Las armas salían automáticamente Como el hacha de Scorpion Me acuerdo por ejemplo Ahora Y bueno el palo de Jade Ahora en el 4 Lo que podés hacer es Ponés una combinación de teclas Y sacás el arma Es algo que me parece Que puede ayudarte a remontar una pelea Y es muy interesante Cuando las usás Tienen distintos movimientos Distintos combos que podés hacer Y además las podés sacar en medio de un combo No sé si vieron mis videos de Mortal Kombat 4 Que a veces hago un combo Y de repente tengo el arma en la mano Es porque Mientras haces la combinación Puedes sacar el arma Y seguir el combo con el arma que tenés Me parece que es algo muy bueno Y que Le agrega algo nuevo A Una franquicia Que ya tenía varios juegos Con el mismo gameplay Además Bueno Esto ayudó un poco Al sistema de combos Que venía en Mortal Kombat 4 Que eso después voy a hablar En las cosas malas Es un poco básico Pero como dije Lo vemos en las cosas malas Lo último que voy a destacar Es que Bueno Por mal o por bien Se intentó hacer algo distinto Antes que hacer como venían haciendo Que era sacar el 3 El Ultimate El Trilogy Ya estaban reciclando El mismo juego muchas veces Y la verdad que Como dije antes Con lo de Shao Kahn También ya cansaba Así que Que hayan hecho algo distinto Con Otra dimensión Literalmente Hayan cambiado El antagonista Y hayan Intentado hacer algo nuevo Con los personajes Que quisieron Crear para este juego Yo creo que se puede Apreciar que Por lo menos Intentaron Hacer algo distinto Con la franquicia Eso se podría decir Hoy en día Pero bueno Tengo otras cosas Para decir en Mortal Kombat 11 No muchas de ellas Son buenas Pero no importa Eso será para otro video Cuestión Que Bueno En resumen Que para mi Es de apreciar Que hayan intentado algo nuevo Después de estar tanto tiempo Haciendo lo mismo Bueno Ahora vamos a empezar Con lo malo Y principalmente Lo que más me molesta A algunos les va a parecer Una estupidez Con todos los problemas Que tiene este juego Pero Yo me tomo en serio La historia En los juegos de pelea Si ya sé Estoy loco Y además Bueno Me pareció patético La manera en la que Se manejó esto Pero bueno De lo que estoy hablando Es el manejo de Shinnok Shinnok Es el peor jefe De la historia Del Mortal Kombat Sacando obviamente Su aparición En el Mortal Kombat X Que eso Fue Cuando lo arreglaron Pero en el 4 Es completamente Patético No tiene Movimientos especiales No tiene La segunda forma Que tenía en Mythologies Y en el X Y Te hace siempre El mismo combo Y lo que es peor En las versiones Hogareñas Está Goro recién Porque en el arcade El subjefe Era Quan Chi O sea que vos Pasabas toda la torre Y los últimos Que tenías que matar Eran dos personajes Comunes Que podías elegir Desde el principio Shansu por lo menos Tenía sus transformaciones Shinnok las tiene Pero por algún motivo No sé si falta de tiempo Que se yo Cuando lo estás manejando En la computadora No las hace Lo único que hace Es hacerte el mismo combo Siempre Capaz saca su arma De vez en cuando Pero como jefe final Como la última barrera Entre ganar Ganar El juego Que sea él Es realmente patético Es el jefe más fácil Y el peor De la historia De los Mortal Kombat Sin ninguna duda Y es una lástima Porque su historia Es muy interesante Esto del dios antiguo caído Y la traición A los dioses antiguos La enemistad Que tiene con Raiden La histórica Enemistad Que tiene con Raiden Eso era interesantísimo Desde el punto de vista Del lore Pero el manejo Que tuvo en la jugabilidad Realmente No tiene nombre Es patético Es realmente Asqueroso Por suerte Como dije antes Lo arreglaron En el Mortal Kombat X Pero por dios La verdad que fue Fue muy feo Lo siguiente Que considero malo Esto puede llegar A sonar contradictorio Y quizá lo sea O sea Si no están de acuerdo Está todo bien Pero la dificultad Me parece que es Un problema ¿Por qué? No porque sea muy difícil Sino porque es muy fácil La mayoría de la gente No va a jugar en Ultimate Que es cuando realmente Tenés un desafío en el juego Igual yo Quizá Esté sesgado en esto Porque Lo vengo jugando Hace mucho tiempo Y lo pasé muchas veces En Ultimate No es que esté alardeando Sino es para que sepan Desde dónde lo digo Y Me parece No digo que nunca pierda Porque Goro te agarra Tania, Reiko te agarran Y siempre es un problema Pero nunca presenta Esa dificultad Que había en los anteriores Es como que no encontró El balance Los anteriores Eran muy difíciles Por momentos Casi imposibles En las dificultades más altas Y el 4 Es tan accesible Que termina siendo fácil Al final Pero bueno Esto pónganlo como un gris No tanto como un malo Porque capaz soy yo Que lo vengo jugando Hace mucho tiempo Y no lo considero Tan difícil Como Quizá alguien Que no No lo juega De forma tan Seguida Otra cosa Otra cosa que considero Mala del Mortal Kombat 4 Es el roster O reparto De personajes Esto hay mucho De que hablar Porque hay mucho Potencial desperdiciado Hay muchos personajes Que aparecieron En el 4 Sin ningún motivo Así que vamos a ir Vamos a entrar más En detalle en esto Vamos a ir uno por uno Por como están En la En la En la pantalla De elección de personajes Kai Kai Supone que es Miembro del Loto Blanco O algo por el estilo Perdió su alma Realmente nunca me interesó En su historia Tiene movimientos especiales Interesantes Verticales Muy buenos Pero más allá de eso Nunca hicieron más nada Con el personaje Recién apareció en Armageddon Que bueno Eso Obviamente iba a aparecer Porque es donde están Todos los personajes Shinnok Shinnok como Bueno eso ya Ya lo hablé antes Así que no voy a entrar Mucho más en detalle Shinnok Ya saben lo que pienso De cómo lo manejaron Sharek Sharek Dios mío ¿Por qué no pusieron A Kano en el juego? Los motivos que dan siempre Es Que no querían Que se repita mucho Porque Poner a Kano de nuevo Iba a ser muy repetitivo Etcétera, etcétera Todo bien pero Pusiste a Sharek Que es una copia barata De Kano No entiendo la lógica Hicieron lo mismo Con Kira en Deception Que no querían poner a Sony a Kano Terminaron poniendo a Kira Que es una copia de los dos Entonces no entiendo Después tenemos a Reiko Que también es Potencial desperdiciado Más que nada Es un buen personaje Para mí Si bien yo hubiera preferido Que es un malos y rico Que es más o menos Fujin podría tener un lugar En los otros juegos Como Kwan Chi Y Shinnok Ahora recién lo pusieron En el Mortal Kombat 11 Después de haberlo puesto Solo en el Armageddon Pero bueno Todos juegos desperdiciados Para Fujin Pobre A mi opinión Por lo menos Realmente Si Es potencial desperdiciado Un enorme potencial desperdiciado Tania es uno de los pocos personajes Que se pudo desarrollar bien De hecho volvió a aparecer En el Deception Me gusta El personaje Era un reemplazo de Kitana Eso es un reemplazo bien hecho Porque iban a poner a Kitana Pero le dijeron No es muy repetitivo Entonces Pusieron a Tania Pero en vez de hacer Una copia de Kitana Le dieron Como sus propios movimientos Y su propia historia Eso Está muy bueno Eso me gusta Después Bueno ¿Quién me queda? Kwan Chi Ah bueno Kwan Chi también Es uno de los pocos Que sobrevivió De hecho Se podría decir Que es el personaje Más destacado Del Mortal Kombat 4 Porque Siguió siendo El antagonista En el Deadly Alliance Y después Hizo apariciones importantes En el resto De la franquicia Sobre todo En la nueva Línea temporal A partir del reboot Ahí tuvo un papel Mucho más importante Pero si Más que nada Fue una decepción Para mi Porque Todos estos personajes nuevos La verdad que No nos llevaron a mucho Todo el desarrollo Que tuvieron Fue en juegos posteriores No hubo mucho Para hacer acá Sobre todo Con Kai y Yarek Como les decía antes Otro problema Que tengo Con este juego Es el sistema de combos Si bien Los anteriores Bueno En realidad Solo el 3 Porque ahí es cuando Empezaron con el sistema De combos Tienen combos fijos Como combinaciones Que tenés que hacer Si o si Con tal personaje Eso me parecía mejor Porque en el 4 Es el mismo problema Que tengo con el Armageddon Pero eso De nuevo Es para otro video En el 4 Todos los personajes Se juegan bastante parecido La gran diferencia Que tienen Son En cuanto al juego Porque las fatalities Después no cuentan Porque eso es una vez Terminado la pelea La única diferencia Grande que tienen Son Los movimientos especiales Porque los combos Son todos iguales Realmente No sé si vieron Mis videos De Mortal Kombat 4 Pero estoy haciendo Siempre los mismos combos Capaz Soy yo el problema Capaz Se pueden hacer combos De 14 hits Que te vuelan la cabeza Y yo no lo sé hacer Pero en mi experiencia Por lo menos Estuve siempre haciendo Los mismos combos Y no importaba El personaje que usara Incluso con Goro No le dieron otra estructura Al personaje Una vez que lo desbloqueas Como personaje secreto Se juega como Todos los demás Si hace más daño Pero no importa Sigue siendo igual Así que creo que eso Es lo que está un poco flojo También El sistema de combos Esto de hacerlos libres Así No fue una mejora Del sistema anterior Que había en Mortal Kombat 3 Otra cosa que considero Que está mal En el Mortal Kombat 4 Es la poca variedad De finishers Esto es meramente estético No tiene nada que ver Con la jugabilidad Los finishers No sé bien cómo decirlo En español Pero son los movimientos Que haces al final De la pelea Para matar a tu oponente Solamente hay dos fatalities Por personaje Y dos stage fatalities La de prison Y la de Goros Lair Yo creo que esto es Una rebaja Desde lo que veníamos Teniendo de trilogy Que había brutalities Friendships Babalities Animalities Había de todo Sin contar que Ese juego también Tenía fatalities Y stage fatalities Capaz fue porque Era nueva la tecnología O por Que no lo consideraron necesario Pero Para mí es decepcionante La falta de finishers Teniendo dos fatalities Por personaje nada más Aunque bueno Eso es más o menos Estándar Pero Como dije Viniendo de trilogy Tenía sabor a poco Otra cosa mala Es que La inteligencia artificial A pesar de estar mejor hecha Sigue siendo injusta Por momentos Con esto Y capaz suene contradictorio Con los otros puntos anteriores Sobre que La hicieron un poco mejor Y que El juego es demasiado fácil A veces Sigue teniendo sus momentos Donde spamea Donde Predice tus movimientos Donde bloquean El segundo exacto Donde golpeas Y es A veces es difícil Rebuscarse Cómo Combatir con eso Pero Igual Sigue siendo mucho más justo Que las entregas anteriores Pero Le faltó un poquitito más Para poder hacerlo Más Jugable Sin embargo Entiendo que Esto Se lanzó primeramente En arcade Y que La idea es sacarte monedas O fichas Como se usaban acá Pero igual Si lo vas a lanzar En versiones hogareñas Yo creo que Deberían haber arreglado eso Igual Es un pequeño punto Porque Como decía Está Es una mejora De las entregas anteriores Pero faltaba todavía Lo último que quiero resaltar Como malo Sobre Mortal Kombat 4 Son los numerosos glitches Y bugs Que tiene Esto Yo estoy hablando Por experiencia personal Y exclusivamente De la versión de PC Porque No tengo mucha experiencia Con las otras versiones Las jugué Pero no No tanto como para Detectar estas cosas Digamos Lo atribuyo a la tecnología nueva Que estaban usando Pero muchas veces La cámara se va para cualquier lado Las animaciones Se repiten sin sentido Por ejemplo A veces haces un gancho Y el tipo se mueve dos veces Como si lo hubieras golpeado O estás haciendo un combo Y si te lo bloquea La inteligencia artificial Se sigue bloqueando En el lugar Sin dejarte mover Es raro Espero tener Video de esto Pero Para poder mostrarles mejor Pero si no No importa Y bueno Hay muchos glitches visuales También Que no afectan el gameplay Pero son bastante Llamativos y graciosos Cuando se los ve Pero más que nada Eso Igual Entiendo Era una tecnología nueva Eran otras épocas En cuanto a Al control de calidad Hablando del Mortal Kombat ¿No? Porque Otros juegos Todavía se siguen saliendo Con esas cosas Hoy en día Pero no importa Eso es Algo de lo que me molesta Más que nada Los glitches y bugs Que tiene Así que Llegamos a la conclusión ¿Por qué se le olvida Al Mortal Kombat 4? Yo creo que Los puntos que destaque Son suficientes Como para que sea Olvidado A largo plazo Digamos Porque Está bien Fue el primero en 3D Tuvo muchas cosas Nuevas E innovadoras Que a mi me gustan Y que me hacen Que lo siga jugando A pesar de que pasó el tiempo Y a pesar de que Salieron entregas mejores Más adelante Y peores también Más adelante Pero Por ejemplo Lo que siempre destacó La gente Desde mi punto de vista Del Mortal Kombat Son los personajes Jax Scorpion Reptile Sub-Zero Shao Kahn Quintaro Etc Etc El 4D en esto Está bastante flojo Porque los personajes Que no son repetidos Dejan mucho que desear Y los que si son buenos Se los exploró mejor En otras entregas Así que creo que Principalmente es por eso Segundo Porque la gente No suele adaptarse bien A los cambios Yo incluido Y haberlo jugado Tanto tiempo En 2D Con cierta jugabilidad Y que de repente Cambien todo Quizá a la gente No le gustó tanto De hecho es algo De lo que se quejan Hoy en día Yo lo veo En videos de Mortal Kombat 4 Como a veces Dicen que No les gusta juego Porque es en 3D Porque cambió muchas cosas Pero para mi En este caso En particular Fue más Intentar cosas nuevas E intentar innovar Más que nada Pero entiendo Como algunos No lo pueden apreciar Porque es un cambio Muy brusco Sin embargo A mi me gusta Y para mi Es un buen juego Pero entiendo Por que la gente Puede llegar a olvidarlo Cuando piensan En los mejores Mortal Kombat Teniendo atrás Juegos como Trilogy Teniendo adelante Juegos como Deception Armageddon Para algunos Para mi no tanto Pero bueno Para algunos les gusta mucho El Reboot Y el X Es entendible Que Bueno y el 2 Me olvidé el 2 El 2 es uno de los mejores Que hay A pesar de lo imposible Que es Así que yo Yo pienso que es entendible Que se lo olvide A largo plazo Fue más Una etapa de pruebas Que Un Una Entry en la saga Que Que quede en la memoria Pero bueno Yo creo que las cosas Que destaque como buenas Son suficientes Como Para que yo lo recuerde Y lo siga jugando Además de que bueno Yo estoy siendo muy parcial En este momento Porque fue el primer Mortal Kombat Que jugué en mi vida Me lo dieron en la PC Cuando tenía 5 años Así que Creo que esas son las razones Por las que Me apegué tanto Quizás si lo hubiera jugado Después De otros O más adelante En mi vida No lo hubiera jugado tanto Pero bueno Me quedo de la infancia Y lo sigo jugando por eso Bueno Esas son las cosas buenas Y malas Que destaco En el Mortal Kombat 4 Y por qué pienso Que la gente Lo suele olvidar Cuando habla de los mejores De la saga ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Háganmelo saber Y por favor Si tienen tiempo y ganas Suscríbanse Y miren uno de estos Videos que están ahora En pantalla Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.